Lástima, y así es, aquí estamos acompañándoles, porque somos más, es así, y por eso se intercalan los... Piensa esto, y en WinSport más, el relato es del Topsy Relator, Eduardo Luis. Señoras y señores, ya, sí, ya, bienvenidos. Se escribe la historia, juegan en el estadio, Atanasio Girardot, Atlético Nacional, Boya Cachico, y va a Nacional, cuidado, impacto, ¡Cruzado! ¡Golazo! ¡Gol! Cruzado de entradita, salió con todo el verde. El rebote, la descargaron perfectamente, habilitado, toma, y adentro, nada que hacer. Cuando apenas saludábamos la transmisión, ya Nacional está ganando el picao, ya Nacional se impone. ¡Sí! Señoras y señores, todos cantan con el Topsy. Si ustedes del verde, ustedes felices, como un para-pa-pa-pam-pam. ¡Nacional tiene uno! ¡Boyacá, chicos, cero! En la pantalla de Wimma Fútbol y WinPlay, profesor Juan José Pelá. Cardona va a levantar la pelota. Atención todos, cuatro minutos y medio. Centro, al área, rechazo. Y ahora complemento, bien en la mitad de la cancha por parte de Pymeter, impacto de la distancia. ¡Qué colazo, Dios mío, colazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Atlético Nacional! ¡Con ustedes! ¡Joya! ¡Total! ¡Absoluta! ¡Golazo! ¡Impresionante! ¡Notable! ¡Álvaro Angulo! ¡Qué zurdazo arriba! ¡Lo bañó de gol al arquero Rolleiro! ¡Miren la curva! ¡Cómo se mete la pelota! ¡Recontra golazo de Atlético Nacional! ¡Pero qué golazo, por los cabos de Cristo! ¡Sí! Y ahora, canten conmigo. Si ustedes del verde, ustedes felices. ¡Cómo un para pa pa pam pam! ¡Nacional 2! A pesar de que va a ganar. A ver qué viene Boyacá, chicos. Centro al área. Gran cierre de Aguirre. Complemento en el fondo. La pelota que se abre de nuevo. Centro veneno. ¡Ay, ahora! En serio, pensé que la pelota se metía, profe. Miren la profe, miren, aquí la tiene, miren. ¡Qué raro se metía la pelota! Primero en este centro bien cortado. Y ahora pasa por el lado del arco. Mirá, desvío tremendo. Sí, pero venía con el efecto y por eso se viene para afuera. Viene con el efecto contrario. Porque le pega a alguien y eso le da más efecto a la pelota. Por ahora lo ignoraron como el día del hombre. En control, Guzmán, pase para Sarmiento. A tiempo el cierre de Euskate. Y ahora con la mocha. Ah, no, se hace un gol también con la derecha este man. ¿Qué hacemos, Juan José? Bueno, ¿y quién lo marca? ¿Por qué le zurdo? Hasta para pensar. Y lo hizo bien, lo hizo bien. Un poquito cerrado. Pero Nacional se apropia del resultado, pero también se apropia del juego. A derecha, a izquierda. Mauro ahora nos cuenta cuál es la razón de la salida de... Apertura, zona derecha con Manguero. Eduard buscando la compañía por la banda derecha también. De Tamara. El taquito funcionó. Pérez para pegarle. No se animó. El pase venía atrás. Le queda Sánchez que le impacta. Cruzado y a la línea final. Algo es algo. Profesor Peláez para Boyacá, Chico, que se anima por segunda vez. Esa zapata que es el de este costado. Se recostó mucho a Guzmán. Le tocó venir a Castro. Algo a Marino. Pero con mucha libertad este muchacho Sánchez, que lo veíamos antes, otra hora como lateral izquierdo, pero que se ha acomodado acá como... ...resultados y las posiciones del campeonato con los resultados interesantísimos. Y ahora se viene balón descargado para Angulo. Cuidado con esta centro. Plazas que gana Sarmiento que retoma. ¡Impacto! ¡Gol! 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 Que la aguantó otra vez Angulo protagonista. El rechazo que quedó vivito. La ganó. Y abajo y adentro. Señoras y señores, la canción está de moda. Si usted es del verde, usted es feliz. Y es como un para-pa-pa-pam-pam. La cantan todos. Nacional tiene tres. Es una locura. Nacional tres. Boyacá Chico Cero. En la pantalla de Win My Football y Win Play, Juan José Peláez con ustedes. El Nacional sigue creciendo y sigue potenciando las sociedades. En esta... Alfredo, Alfredo, Alfredo. Y va Alfredo. Y viene el cuarto, viene el cuarto. ¡Oh, el arquero! ¡El arquero salvó la situación! Dentro que afuera, profe. Plazas, ¿cómo va a hacer eso? Plazas, ¿cómo va a pedir el fuera de lugar? Plazas se salió y prácticamente dejó el espacio y la comodidad para que Morelos pegara. Después le pide fuera de lugar a línea. No. Si eso no está... E ingresa con el 17 Andrés Felipe Aedo. Andrés Felipe Aedo. Creo que a Pérez, profesor, le señalan que no le ayudó, la verdad, a nada. Quiseno con el 24 en la cancha para Boyacá, chico. ¡Angulo! Tremendo cobro de Cardona. Tremendo impacto de Angulo. Y buena atacada de Caicero. Y la cogió enterita, arriba, llena. No le pegó con la suficiente potencia, pero bien ubicado el... A ver si puede pelear una vez más. La tiene Vanguero, que la va impactando. Ha tenido tres jugadas, eso sí, Boyacá, chico. Dos remates de media distancia como este, desviado a la final. Vanguero y Sánchez, los remates de afuera. Sería un poquito más agresivo porque retrocede y el 4-2 queda claro, pero los que vienen de afuera a ayudar en ese 4-2 todavía no llegan lo suficientemente rápido. Y vuelve Boyacá, chico, que ahora encuentra algunas grietas. Conduce el 19, este que cruza a la banda derecha para que llegue Vanguero. Llegó Eduard. Eduard David espera a Sánchez. Marquines, en buen trabajo, le envía al córner cuando empieza a salir el sol. Gol en el Atanasio. William José, Tecillo, frontal, pase de primera intención también de Morelos. Ahora va Cardona, Zapata, la pide Castro, impactó. ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Por favor, golazo. ¡Gol! 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 En las montañas con ustedes, Juan Manuel Zapata. ¿A dónde la puso? ¿Cómo la impactó? Y arriba una joya total también. Una joya total es una avalancha. Es una locura Nacional. ¿Cómo lo pasa por encima el rival? Y ahora Nacional gana. Gusta, gusta, golea, se florea, tritura, destruye todo lo que quieran. ¡Nacional tiene cuatro y canten! Si ustedes del verde, ustedes felices, como un para-pa-pa. Los violentos nos privaron de esta situación. Una verdadera pena. ¡Qué tristeza que ganen ellos! ¡Atención! El balón que se va prensando y se va a la línea lateral. Es una colisión normal, indica el árbitro. Esa que llevaban a que va mal Castro. Esta al medio con Nelson Rodríguez, Marcela Maya también, para atender al lateral de Nacional. Hoy hubo en la Bundesliga un primer tiempo que terminó 3-4. Hoffenheim 3, Werder Bremen 4. Siete goles en 45 minutos. Buena zurda, ¿eh? Sin embargo, estaba muy apresurado para sacarla. Se abre todo para el centro de Sánchez. El esfuerzo por cabecear por parte de Plazas. Ahora ha ganado un hombre y este descuento no. Lozano, Lozano, pase de la vida. Y Plazas por un lado, el impacto. ¡Gol! ¡Gol! Les decía todo el tiempo en el relato, Chicó ha tenido las suyas. Chicó ha buscado. Chicó lo ha intentado. Y encontró premio a algún gol. Merecía también el equipo de Tunka. Y lo encontró con Tamara. Para descontar e irse con algo. Con algo en el pecho para el intermedio. Señoras y señores, descontó Boyacá, Chicó. Tamara dice que... Chicó tiene uno. Nacional 4. En la pantalla de Win My Football y Win Play, Juan José Pelaes presente. Cuando se decide, algo logra este Boyacá, Chicó. Por lo menos un remate, como lo tuvo Sánchez. Como lo tuvo por el lado derecho, el mismo... Llegó, ¿cierto? Después del 1-0, después del 2-0. Ojo. A ver qué viene de nuevo, Chicó, que está encontrando muchas grietas. Es Sánchez. 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 La pelota vive. Michael Noid. Salvó en el fondo. Tecillo. En otro descuento de Chicó. Y aquí levanta las manos, porque es que aquí le toca llegar a Marino, le toca llegar a Sarmiento, armar el 4-4. El 4-2 va siendo insuficiente en Atlético Nacional, porque al lado derecho de Zapata... ...con Inestrosa. Es fuerte físicamente. Señoras y señores, el árbitro va a indicar que se ha escrito la historia. Ya va a señalar una pequeña revisión y va a terminar el primer tiempo. Menos mal me acosté temprano, porque lo que vienen son goles. Los conceptos y los ajustes, por eso Asprey hay que meter en la ecuación. De ser muy preciso, de tomar buenas decisiones, y ser muy asociado. Asprey, a propósito, Joan Sebastián por tierra. ¡Gol! ¡Alfredo! ¡Gol! Esperando ahí, estaba habilitado a ver. Y es gran pase, buena definición. Y adentro se golpeó y todos, señoras y señores. Nacional extiende mucho más su ventaja. Ahora, Nacional tiene 5, chico 1. ¡Canden conmigo, vengan! ¡Vengan, hagamos una historia, un TikTok! Si usted es del verde, usted es feliz, y es común para papapampampan. Si usted es del verde, usted es feliz, y es común para papapampampan. ¡Sí! Nacional 5, chico 1. ¡En Winmate, fútbol y winplay! ¡Juan José Peláez! ¡Qué montón de goles! Menos mal me acosté temprano. Pero con distintos laterales este Nacional de hoy, pero sigue siendo... Por parte de Quisina y compañía, al ataque, costado izquierdo para Herrera. Viene Herrera, centro de Herrera para Michael... ¡No! ¡El cabezazo! ¡Gol! El menos mal me acosté temprano. ¡Gol! ¡Ay, Gómez! Apareció gran centro de Herrera. Se la pone en la cabeza. Desveo en el camino y adentro. Sí, Michael Knight. Dice que ahora son siete goles en el picao. Menos mal me acosté temprano. Le decía, mirá que tengo la voz Melita. Melita, señoras y señores. Voy acá, chico 2. Nacional 5. Apuro gol la tarde dominical. En Winmate, fútbol y winplay. ¡Juan José Peláez que lo analiza! Bueno, y como en el primer tiempo, los laterales de Boyacá, chico, con alguna relativa facilidad. ¿Este era de quién? ¿Este era de Esprilla? Herrera era de Esprilla. Le tocaba, ¿cierto? ¿Y quién cogía al hombre a hombre dentro del área? Era... Ahora viene Dayron. Dayron. Cardona la decó pasar. No sé si Alfredo está habilitado. ¡Qué buena para Marino! Marino y el tuyo. Marino y el tuyo. ¡Penal! ¡Penal! ¡Piste el árbitro! ¡Penal para Atlético Nacional! Juárez Mila, la profe, estaba habilitado. La van a ver. De cualquier manera es penal por ahora para Nacional. ¡Juan José Peláez! Sí, porque Altamirana, Altamira, Miranda, Altamiranda, es el número 20 el que termina haciéndole la falta o el bloqueo a Inestrosa, pero antes es la posición dudosa. ¡Preparen! ¡Apunten! Dale pues, Edwin. ¡Fue... ¡Gol! 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 Y eso molesta esta vez y da este Juegos es una vez antes, si bien está Juegos está jugando Al precisió ¡Gol! A la pelotas a el siempre si pop le cítico por otras cosas poquito más de letrita atraezió todavía sorprendió a los 71 a los do ve få la clinical Valencia, Valencia, al arco, Marquinez, con técnica, encajona y aguanta la pelota. Por lo que pasó en Nacional Junior por parte de la Alcaldía, obviamente estamos esperando resoluciones de Di Mayor, pero la sanción a Nacional es en el Atanasio. Tocando atrás ahora por Michael Knight, un puntacito, y el balón que se abre, Herrera, Herrera, que le pegó a Marquinez, que ha tenido sus atajadas, Marquinez envía el tiro de esquina. Y otra vez aparecen libertades por esa zona. No voy a decir que sufren Nacional, porque un... Jugando todo por el costado izquierdo. A ver, que viene el centro, balón pasado para Michael. ¡No! ¡Otra vez Marquinez! ¡Cuántas atajadas de Marquinez! ¡Ataja donde el arquero Luis Miguel Marquinez! ¡Enorme este muchacho! No solamente hoy, contra Junior, hizo una atajada impresionante. Notable córner. Extraordinario, bien posicionado, la mano izquierda siempre atenta, míralo ahí. Pero ese Michael Knight Gómez hoy... Plazas, to, 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 to. La barrera que la devuelve, remate cruzado, Marquinez. Bueno, señoras y señores, se ha escrito la historia de este compromiso. Ha ganado Atlético Nacional 6 a 2 en la pantalla de Wismat Football y Wimplay, donde ves al equipo que verdaderamente ama.